La Secretaría Ejecutiva del Foro de Sao Paulo realizará hoy de forma virtual el encuentro de solidaridad con Cuba titulado Cuba vencerá. El evento dialogará sobre los más recientes acontecimientos ocurridos en la Mayor de las Antillas. El encuentro ratificará la unidad entre los partidos políticos y organizaciones de la izquierda latinoamericana y caribeña y centrará su atención en la defensa de la Revolución Cubana. También se tratarán los intentos de desestabilización promovidos y financiados desde el exterior y la remetida mediática sin precedentes contra el proceso revolucionario cubano, así como la firme respuesta del partido, el gobierno y el pueblo. Los detalles del encuentro podrán seguirse a partir de las 17 horas hora de Cuba mediante transmisión en directo por las plataformas digitales del Foro de Sao Paulo, el Partido Comunista de Cuba, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba y Videos Cuba Hoy.